Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Segundo clásico de la temporada, Real Madrid 2-Barcelona 0 Yo creo que el partido, hoy todo el mundo ha visto lo que pasó en el partido A mí no me vale que el Barcelona ha perdonado en el primer tiempo A mí eso no me vale, no me vale Porque el que me vale es el resultado Y el resultado ha sido Madrid 2-Barcelona 0 Cuando tú no eres capaz de ganar a un Madrid Que no gane ni a Lorca Un Madrid que el mejor es Vinicius No puedes ganar a un Madrid que el mejor es Vinicius, hostias No puedes ganarlo Tienes que mirarlo, tienes que mirarlo Háztelo mirar, directiva, háztelo mirar, entrenador Háztelo mirar, pesos pesados Que el Barça es un equipo de mierda Y perdón por la expresión, pero es la verdad El Barça es un equipo de mierda, que no vamos a ganar nada este año No vamos a ganar nada este año Y en esta segunda parte del partido faltó actitud Han vuelto los fantasmas de la Champions El equipo dejó de correr Messi con la cabeza agachada Y el resto pues ya lo habéis visto Que un Vinicius liquida al Barcelona Creo que obviamente que el Barça no va a ganar nada Vamos que yo estoy casi al 100% seguro Que el Barça no va a ganar nada este título El Madrid como sabe que está fuera en Champions Va a ir a por esta liga y la va a ganar La solución está claro que tiene que ser Elecciones anticipadas Cambiar de directiva De entrenador Y de media plantilla Y voy a hacer una pregunta para cerrar el vídeo ¿Messi tiene que seguir en este equipo o no? Yo voy a dar mi opinión Yo creo que a lo mejor llegó la hora De la salida de Messi De hasta Messi Porque hoy Messi No ha hecho nada Es que Messi no ha hecho nada hoy Hoy me voy a desahogar Y voy a ser sincero Messi ha hecho uno de los peores partidos de la temporada Artur ha jugado mejor que él Busquets ha jugado mejor que él Semedo ha jugado mejor que él Y Messi no ha hecho nada A lo mejor la solución Es cambiar de media plantilla Y hasta Messi se tiene que ir Y fichar a un jugador como Kylian Mbappé O dos o tres más Puede que sea la mejor solución ¿Quién sabe? Esto ha sido todo por hoy amigos Kylés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Usar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Ánimo Kylés Vienen malos momentos Y esto ha sido todo por hoy Gracias por ver el video